Hola, mi nombre es Anayeli y los invito a que se suscriban al canal de Calentanito. Saludos. Hola, mi nombre es Anayeli y los invito a tu voz, de bailar de golpeo y son profesional. Esa bomba es para los novios. A ver papá, y esas manos arriba. Esa mano, así menos, así menos. Nos vamos de arriba. Así menos, así menos. Y se puede, se puede, se puede, se puede. Ven, ven, ven. Ahora llegan los momentos cruz. Para una señal, a la camioneta. Ahí viene ese grito de las niñadas. A las regañadas, las sierras castigadas. A ver, vamos, queremos escuchar, queremos escuchar nuevamente, el grito de todas las mujeres alegres. Y vamos a escuchar el grito, el chifrido de todos los borrachos. Coño, se perdieron. Se perdieron los hombres. Coño, se perdieron los bebidos. Coño, se perdieron los bebés. Coño, se perdieron. Vamos a escuchar más. ¡Váganos! 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 ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde te ha peinado? ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas. ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué sabes hacer? Me gusta mucho. ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde te ha peinado? ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas. ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas. ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas. 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 ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabaj ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!